Saludos, bienvenidos a otro vídeo de VT Un nuevo vídeo más de unboxing De esta última Bueno, de esta última serie De mazo starter De inicio Que ha sacado Black Chantry Y me faltaba Esta última baraja El pack with Nefandi El de los Tremers Antitribus Y bueno, han llegado ya Para Para mi coleguilla Y antes de entregárselo Me ha autorizado A abrir uno Mi amigo Juan Y agradecerles aquí Pues la cortesía Ya que yo no me había comprado esta baraja ¿Por qué no me he comprado yo esta baraja? Bueno, ya tengo un mazo de Nefandos Muy bueno, muy bien preparado Y el contenido de esta baraja Personalmente, para mi Es prescindible, para mi Pero esta baraja es Una de las mejores Bueno, todas son muy buenas Tanto la Toreador Como Como la de los La Sombra O como la de los Timices Son todas muy buenas ¿Vale? Yo las recomiendo todas Pero Esta de Nefandos Para mi De hecho yo tengo el mazo Y es una maravilla De baraja Y bueno Procedo a abrirla Para que veáis Lo que trae Vamos a quitarle el precinto Y vamos a proceder A verla Bien Dentro No me va Vale Aquí están los Antonio Delé Bueno Vamos a quitarle El otro precintillo Que tiene por aquí A ver si lo encuentro Aquí Muy bien Y bueno Vamos a ir mirando Las cartas que nos traen Antonio Delé Que Es un vampiro Que Capacidad 5 Tiene automotriz Y avanzada Potencia Fortaleza Y dominación Y En su Si está ready En la fase De descarte O sea Perdón De transfer De influenciar Fase de influenciar Puedes utilizar Las cuatro transferencias Que tienes Y buscas en tu librería Mano En tu librería Y Mano Tú seas tu librería Y Mano Un mago Que él pueda Un aliado mago Que pueda Que pueda poner En juego Esto hace que Lo pongas en juego Con la Con su vida inicial Y pagas el coste normal Esto hace que No hay su nación O sea Que los vas sacando Mientras Él esté ready Y Claro Hace que los magos Salgan gratis Bueno Pues Esta es la base La base central Del mazo Y lleva 5 Antonio Delé Luego Este mazo Pues lleva Vampiros pequeños Pues para ayudarle También a sacar O a A sacar más magos O a hacer otras acciones Como sangrar Por ejemplo Pues una Ember Ride Son grupos 3 y 4 Lo que trae Este mazo Una Frontator Que saca un vampirosopor Le cuesta uno menos Con ospo avanzado Janine La básica Un Kate Modi Tu presa Puede quemar leche Y quema uno de vida Kate Modi Bueno Lectora Un Kate O a Un Matt Lo que trae Un Matt Un Matt Un Matt Un Matt